bueno qué pasa gente muy bienvenidos todos al canal del arte y hoy el canal de la música porque vamos a hablar un poco sobre música y sobre cuáles son algunos de los estilos musicales que a mí más me gustan y algunos de los discos que más me han gustado que tengo no yo comentaba en un vídeo que hicimos hace tiempo sobre 20 cosas o 10 cosas sobre mí que la música pues para mí es muy importante y me ha marcado mucho en mi vida y además me ha acompañado siempre yo me gusta mucho escuchar todo tipo de música aunque bueno pues hay algunos estilos que me gustan más que tienen que ver con el rock o con el hard rock si queréis o este tipo de este tipo de música no entonces bueno vais a verlo porque os voy a enseñar algunos de los algunos de los discos que tengo por aquí yo comentaba también que tengo una colección importante de cassettes que sé que no valen para nada pero bueno es una colección de más de mil sabéis que yo pues fui acumulando a lo largo de pues no sé cuando tenía 17 años en adelante sabéis y luego pues me pasé al cd y después pues nada ya lo tenemos todo en el teléfono así que no nos hace falta comprar más música simplemente pagamos una cuota mensual y ya está no así que bueno lo tenemos todo a nuestra disposición como decía paul valery en el libro en uno de los libros que comentábamos el otro día así que nada quiero que hagamos un vídeo un poco distinto por eso voy a enseñaros algunos discos que para mí son interesantes o importantes y nada los vamos los vamos comentando vale si queréis vamos a ver 10 y un par de ellos extra de hecho podemos hacer alguno más si queréis alguna serie más con discos importantes bueno vamos a empezar por este que es un disco de peljam sabéis peljam pues una banda que sacó su primer álbum en el año 1991 y que pues a mí realmente me ha gustado mucho siempre me ha marcado de hecho ellos han sacado un nuevo disco hace muy poco tiempo y por cierto un disco que está bastante bien que se llama gigantón y que está bastante bien bueno pues este disco de peljam esta es una edición especial de ten que es el primer álbum del grupo y que yo considero que es uno de los más interesantes sabéis después la banda pues va a hacer otro tipo no otro tipo de música sino un tipo de música más accesible digamos quizás este es un disco más complicado ya os digo esta es una edición especial además que viene muy bien preparada pues con el lp original remasterizado y todo este tipo de tonterías que a veces nos nos gustan no un libreto precioso con diferentes fotografías del grupo y demás bueno y tengo muchas cosas de peljam incluso tengo discos también pues que están descatalogados o algún disco así pirata grabado en directo tengo una foto firmada por todo el grupo tengo también un disco firmado por el grupo y tal bueno este tipo de cosas ya sabéis a veces yo no es que sea un fanático pero sí puedo decir que peljam es uno de mis grupos favoritos de todos de todos los tiempos no entonces bueno ten el primer disco para mí es muy importante y nada quería enseñaros esta edición especial que tengo yo de este disco no venga seguimos vamos a seguir con un otro clásico no yo creo también porque estos son u2 o youtube como queráis en una edición especial que sacaron también de de sus discos sobre todos los primeros discos de la acción baby que este es un disco también del año 1991 sabéis 1991 es un año importante yo creo para la música es uno de los mejores de toda de toda la historia en mi opinión pues lo mismo este es un disco como veis aquí con con tres cds vale pues con versiones remasterizadas también versiones de estudio y demás action baby yo creo que es un disco importante en la carrera de u2 porque también cambia un poco la forma de hacer en ese momento sabéis el año 91 pues estaban de moda en un tipo de música tecno industrial vamos a llamarla así y algunos grupos trataron de adaptarse a ello hablo de grupos como rammstein por ejemplo de grupos como revolting cox sabéis o ministry vale este tipo de música que estaba de moda en ese momento hay grupos que tratan de adaptarse y de hacer un sonido un poco más oscuro si queréis un poco más no sé cómo industrial como hizo u2 por ejemplo o como hace de peche mod también en otro de los discos que edita por esta por esta época vale pues act un baby en un gran disco la verdad de youtube de u2 que sacaron en torno al año 1991 también venga seguimos bueno este es un grupo que a mí me gusta mucho también que se llama de jesus and mary chain que podríamos calificar ahí dentro de no sé cómo deciros es también un rock con tintes a veces góticos un poco siniestro yo creo que rock siniestro no sería la calificación de la action baby a mí me gusta especialmente este disco que se llama automatic dale de ellos aunque bueno pues tienen varios el psico candy por ejemplo pues es el disco más conocido de d jesus and mary chain pero a mí especialmente me gusta este que también es una edición especial como veis pues con diferentes discos formatos fotografías y todo y todo esto en esta con con tres cds yo tuve la oportunidad de verlos en directo en móstoles en un festival al que fui con un con un amigo y además fue muy curioso porque no había nadie escuchándoles o sea estábamos en primera fila porque había pues que os voy a decir como 100 personas viendo a al grupo lo cual para mí fue una sorpresa muy grande porque ya os digo es uno de mis grupos favoritos en este rock siniestro de ellos a mary jesus and mary chain bueno el siguiente es de strokes vale strokes que por cierto han sacado un disco nuevo también hace una semana aproximadamente y strokes yo creo que es interesante considerar a strokes porque yo creo que a partir de strokes sabéis la música empieza a cambiar y los formatos en los cuales se escucha música cambian así que si antes teníamos un pues bandas que triunfaban con un estilo y después surgían otras bandas alrededor de ese propio estilo pues strokes es la última de estos estilos que podíamos calificar como new rock sabéis en tono a los cuales new rock o música garaje o revival garaje si queréis que surgen a principios del siglo 21 y a partir de ahí pues nosotros cambiamos la idea de escuchar música nace el mp3 y digamos que estas bandas o estilos que tenían que ver con el grunge con el techno con el techno industrial como hemos dicho con la música hard rock o con el new rock pues digamos que se agotan y se vuelve todo un poco más ecléptico no así que bueno is this it es el título del primer disco además de strokes que es un disco bueno simple pero fantástico la verdad o sea que yo creo que es interesante bueno vamos con uno de mis grandes favoritos este es le zeppelin vale le zeppelin esta es el celebration day pues en una edición también un tanto especial con diferentes discos libretos formatos discos en directo y todo lo demás de le zeppelin que yo creo que es una banda que ha marcado toda la música rock pues desde los años desde los años 60 ya sabéis no y entonces bueno pues a mí me gustan mucho tanto robert plant contando como jimmy page tocando la guitarra yo creo que le zeppelin hay que cuando escuchamos la música de le zeppelin sabéis tenemos que transportarnos a la época en la que ellos estaban haciendo esa música y pensar un poco en la gente de finales de los años 60 o de principios de los años 70 escuchando esa guitarra de jimmy page atronando el estadio o el escenario donde ellos estaban tonados tocando entonces debía ser una cosa impresionante alucinante no entonces bueno pues nada le zeppelin un grupo esencial en la historia de la música de la música rock vale a mí me gusta ya os digo el rock casi un poco siniestro y yo creo que este es uno de los mejores discos de la historia de la música sin duda un disco redondo si queréis de the cure que es el disintegration y esto también pues es una edición especial con varios cds con varios cds sobre pues la banda versiones demo y demás muy curiosas este disco es muy importante a mí me ha marcado también estamos en esa fecha 1990 en 91 hay un montón de canciones que me gustan yo creo que además una de mis canciones favoritas de todos los tiempos que es pictures of you está aquí incluida en este en este disco y bueno pues pues yo creo que tiene que ver además con ese ambiente siniestro y demás y todo esto hay algunos conciertos muy buenos de the cure de los últimos años además donde aparece pues robert smith el cantante de el cantante de the cure que parece que se ha comido a robert smith de la época de los 90 y que ahora parece bastante gordo y demás es bastante curioso pero bueno ellos siguen siendo un grandísimo grupo que hicieron unas canciones estupendas no entonces sobre todo en este disco también en el siguiente que se llamaba wish y que y que a mí me gusta me gusta mucho me gusta de que vale venga seguimos con más discos bueno yo creo que también en esa época el rejo chili peppers y este disco blog sugar sex magic y cómo se puede mezclar los diferentes estilos sabéis creando una hibridación de estilos para para componer música que tiene que ver con el rock que tiene que ver con el hip hop que tiene que ver con el soul vale con un bajo impresionante de flea en la banda y también con un tío que toca la batería a mí me dijeron que yo tocaba yo tocó la batería un poco a mí me dijeron que siempre debía de fijarme en el batería de red hot chili peppers porque el tío era un reloj vale para aprender a tocar la batería y es verdad el tío es un reloj tocando la tocando la batería de la banda bueno pues yo creo que bueno ellos tienen muchos discos por supuesto pero yo creo que este pues es un disco esencial no de red hot chili peppers que como os digo se llama pelot sugar sex magic que estamos en el año 1991 en torno a esa en torno a esa en torno a esa fecha bueno hemos hablado también de bastante música rock y mucha música americana con un poco inglesa también con led zeppelin pero a mí también siempre me ha gustado siempre me gustó mucho todo lo que tenía que ver con el bueno pues el digamos el nuevo rock o el rock que surgió el brit pop vamos a llamarlo así el brit pop que surgió en en inglaterra también en torno a los años 90 inicios de los años 90 donde yo creo que una de las bandas de los grupos más representativos pues era stone roses vale que sacó un primer disco fantástico vale un segundo un poco digamos peor y después la banda desapareció no volvió a sacar ningún disco más bueno yo creo que sacó una canción el año pasado que no estaba que no estaba mal la verdad la canción de stone roses y bueno pero el primer disco es fantástico que está incluido en esta recopilación del del grupo de compite stone roses y que tenía que ver un poco con esa mezcla de brit pop y también psicodelia en que a mí me ha interesado bastante en todo lo que tiene que ver con la música y yo creo que este es un disco esencial esencial el disco de los entonces stone roses para comprender un poco el camino hacia el camino de la psicodelia y del brit pop en inglaterra en los años en los años 90 no bueno hay otro grupo también porque luego en esta desintegración que hubo acerca del del grunge sabéis donde surgieron otras bandas al de alrededor de nirvana o de pel jam o a les in chains o sound garden vale pues pues teníamos otros grupos a mí me resultaba estos que me parece que eran de boston y que se llama afgan winds afgan winds es el el título de ellos como muy trágico sabéis como muy desgarrador sus sus canciones impregnadas de gran tristeza y bueno yo creo que merecía la pena yo tengo un par de discos de afgan winds a mí me encanta me encanta ponérmelos ya os digo es un poco triste la música pero pero merece la pena y a mí me ya os digo me gusta me gusta bastante me gusta bastante y luego tenemos pues para terminar hombre es que yo creo que este disco pues es que este disco blow up my mind la primera vez que lo escuché pues yo la primera vez que escuché el smells like ten spirit me acuerdo que estaba tomando un café con una chica en un en un bar tranquilito de estos de charlar sabéis y estaba hablando con ella y de repente empieza a sonar la canción y ya dejé de prestar atención a la chica dije pero qué es esto es decir que es esto que está sonando pero cómo pueden hacer estos cambios tan rápidos y demás bueno pues fue la primera vez que yo escuché el smells like la ex ten spirit de nirvana y luego bueno pues este disco que también me parece esencial para el rival de la música punk que también surge a los años de los 90 este disco es del año 91 estamos en esa en esa fecha como os digo y yo creo que es un disco muy interesante muy importante con mucha influencia después en todo lo que tiene que ver con el crunch y con el punk y con la música rock en esa época en esa época cuando un disco esencial de nirvana vale que tiene también ediciones especiales y demás bueno hemos hecho 10 y vamos a hacer un vamos a hacer un par de ellos más pero ya os digo otro día si queréis si os apetece pues hacemos otro comentario de discos yo voy a enseñaros un par de discos de grupos que me gustan aquí tenéis el mike scott y the water boys the water boys para mí también es un grupo importante es la primera el primer cassette que yo grabé pues pues el fisherman blues sabéis era el nombre de ese de ese cassette estamos hablando también del año 87 88 y para mí es muy importante yo no es bien directo además es una gran banda y no no tienen solo ese estilo folk sino que tienen mucho más mike scott es un gran rockero es un gran rockero y bueno pues yo creo que merece la pena y bueno también dentro del rock y de la música hard rock pues a mí stream me gustaba bastante mezclando si queréis la música rock o el rock acelerado con el soul no porque la manera de cantar del líder del grupo de estos chicos de boston y la guitarra de nano betancourt pues eran una de las más importantes que había pues también en toda la década de los 90 y de principios del siglo 21 este es un gran disco de extreme 2 que se llama porno graffiti y bueno pues me gustaría también recomendarlo pues nada esto es un poco hemos echado aquí 15 minutos de comentando algunos discos algunos de los que a mí más me gustan o más me han gustado y me gustaría saber cuáles son los vuestros venga a animaros a hacer una pequeña lista con vuestros cinco discos favoritos de todos los tiempos y me lo contáis me lo me lo decís tengo interés por 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 saberlo y si os ha gustado el vídeo pues decirme si queréis que hagamos alguno más de este estilo decirme por favor y comentamos algún algún disco más y así no hablamos sólo de arte y hablamos también bueno la música es un arte por supuesto de la música rock pues también también lo es así que así que nada más chicos nos vemos en nuestro próximo vídeo espero que éste os haya gustado oye darle al like si os ha si os ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo adiós